Nos ganaron en situaciones fijas, nos ganaron en situaciones de rack, donde no supimos nosotros sobrellevar esas cositas, donde ahí justamente perdimos el partido. También de mala suerte, porque se nos escapa varias pelotas porque rebota, o se nos rebala, o estamos cerca del ingol a punto de hacer, y siempre pasa algo. Así que yo creo que también es un poco de suerte. El objetivo era estar dentro de los seis, así que todavía nos falta la segunda rueda, y hay que meterle, no hay que bajar los brazos. Nos gana uno de los punteros por nueve puntos, estamos peleando, estamos dando pelea todos los partidos, o sea, no es como antes que perdíamos por mucho. Estamos ahí, nos falta ajustar unas clavijas y pienso que va a salir. La lluvia hasta nos complicó muchísimo, muchísimo la cancha, no se podía jugar. Se hizo lo que se pudo, pero bueno, no tuvimos suerte. ¿Qué hicieron ellos o qué no hicieron ustedes para ganar el partido? Ellos aprovecharon la oportunidad que tuvieron, nosotros no pudimos. Nos faltó un poco más el tackle ofensivo, y el resto son cositas que fue por la cancha, errores de manejo. Nos falta ese detalle que nos está costando el partido, y nos falta, ahora este partido nos faltó el apoyo. A mí parecer, por ahí se escapaba uno, y había un apoyo, y el tercer apoyo ya no estaba, entonces ellos saben aprovechar esas situaciones, y bueno, son cuestiones que te hacen perder un partido.